¡Gradia! ¡Ya está con nosotros! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me gustó la propuesta de esta semana. La propuesta de esta semana tiene que ver con gimnasia cerebral. Igual está bien decir que nuestro cerebro nunca descansa, sino que hasta cuando dormimos se producen algunas conexiones neuronales propias del sueño. Bien. Pero es importante por ahí encararlo y saber que mientras yo más ejercito mi mente, o sea, lo que ejercitamos son las neuronas, esas conexiones. Mientras más las ejercitamos, mejoramos nuestra performance. Entonces, es importante que si yo hago, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de dominancias, esta cosa que me sale fácil, esto que tengo natural? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona creativa, cuando me voy a hacer alguna actividad creativa, me sale fácil porque es lo que más me gusta. Ahora, ¿qué pasa con el orden? Que es el otro lado, el lado opuesto. Probablemente la cabeza tenga como que hacer un mayor esfuerzo como para empezar a... Te cuesta un poquito más. Claro, le cuesta un poquito más. Entonces, lo interesante de todo esto es que si yo me conozco y me reconozco, bueno, poder hacer actividades que me acompañen, digamos, y mejoren mi performance y obviamente puedo adquirir competencias en esas áreas que por ahí me va a costar un poquito más. Bien. Entonces, bueno, porque cuando uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer para ejercitar mi mente? Uno que piensa en yoga, en respiración, en mindfulness, en hacer alguna actividad creativa. O sea, esas actividades tienen como que ayudan en ciertas áreas del cerebro. Por ejemplo, el yoga activa mucho los prefrontales. Mirá lo que es este cerebro ejercitándose. Ah, mirá. Chicos, wow. Es tanta producción. Lo que es la tecnología, ¿no? Telefe tuvo a Susana Jiménez, nosotros tenemos un cerebro ejercitándose. Está bueno, está bueno, me gustó. Gracias, diré. Yo me imagino los juegos de memoria. ¿Viste eso que tenés que ver las dos lados iguales? ¿Puede ser o no? Sí, por supuesto. Mi abuela tiene la teoría de que el crucigrama hace que esa con 91 años pueda hacerlos hasta el día de hoy, todos los días en su vida. El Scrabble también, el Scrabble. Totalmente, sí. Todos esos juegos. Sí, ¿de verdad o no? El Scrabble. Sí, todos, todos. Inclusive hasta los que juegan los chicos ahora. Sí. A veces hay juegos de estrategias. Esos son los frontales que actúan todo el tiempo siendo creativos y tomando decisiones. Sí. Después tenés juegos donde tenés que ser más ordenado y sistemático. Esos que no sé si han visto, no me acuerdo el nombre, pero es un cuadradito que va saltando y tenés que seguir un ritmo para que el cuadradito no toque un obstáculo. Entonces, es otro tipo de juego. En el deporte de alto rendimiento se está instalando ya esto de hacer estos entrenamientos. De, por ejemplo, luces y memorizárselas y que el jugador tenga que tocar las luces para repetirlo, por ejemplo. Claro, y en el caso del deporte, por ejemplo, vamos a ir al fútbol, que es lo que más conocemos. Los arqueros, por ejemplo, tienen que tener como una conexión entre dos tipos de neuronas. Ahí vamos a ejercitar, Orne. Vamos a hacer un par de ejercicios, esos son ejercicios cognitivos que también ayudan. Uy, ese es que difícil. Lo interesante en el deporte es esto, que el deportista, por más habilidad que tenga, tiene que ejercitar ciertas partes que hacen tener una lectura más rápida del juego. Entonces, tiene que hacer otro tipo de actividades. Bien. Algo que es nuevo, si nos vamos a la tecnología, son las ondas binaurales. ¿Han escuchado hablar de las ondas binaurales? Bueno. Las ondas binaurales son sonidos que se crean con una amplitud, digamos, con una vibración, y que al cerebro derecho entra una amplitud y al cerebro izquierdo otra. Entonces, al estar dispares, se genera un vacío. Esa onda es la onda binaural que activa el cerebro. Mirá. Entonces, yo me coloco, siempre se escuchan con auriculares, ¿sí? Yo me coloco los auriculares y esa diferencia de onda que ingresa a un lado del cerebro y al otro, genera la onda binaural y activa los procesos, digamos, en las neuronas. Se está usando un montón. Hace bien, digamos. Sí, hace bien. Hay centros, digamos, de investigación que escanean el cerebro mientras se están produciendo, se estudian, ¿no? Porque a partir de ahora, o sea, estamos en un momento en donde se sabe que hasta las emociones tienen vibraciones, los órganos tienen determinadas vibraciones. Entonces, si quiero mejorar determinada cosa, una vibración es mejor para cada caso, ¿no? Genial. Eso es como lo nuevo. Hay hasta inclusive venden, vinchas que te miden. ¡Qué bueno! Te miden cómo es tu actividad neuronal con un programita que tenés en la compu y muchas empresas lo utilizan para ver cómo es el rendimiento de sus empresas. Eso es como lo nuevo. ¡Uh, espectacular! Y está como en Estados Unidos y en otros lugares que la verdad que es lo que se viene. ¿Y podemos hacer algún ejercicio como para poner en práctica ahora mismo? Podemos hacer un ejercicio. Dale. Estos ejercicios que vamos a hacer son divertidos. Mis compañeras, mis colegas coach, que son docentes, los usan con los chicos. Ajá. Cuando iniciamos una clase con este tipo de actividades, se enciende el cerebro por completo. ¡Ah, mira! A los docentes que nos están viendo lo pueden poner en práctica para las clases. Y aparte pueden poner a los chicos a que investiguen y lleven algún desafío para toda la clase. ¡Qué bueno! Tipo entrada en calor. Tipo entrada en calor. Y de esto se trata de coordinar las manos y la atención. ¡Uy! Sí. Chicos, ¿de qué edad lo hacen? Porque nosotros podemos que desaprobemos. A mí en el gimnasio me cuesta ese que vos estás, cuando iba, ¿no? Estar así y levantar un brazo y la otra pierna. Bueno, claro, coordinación. Disociación, se llama. Me cuesta un montón. Bueno, estos ejercicios son muy fáciles. Vamos a empezar con uno. Dale. Se tienen que agarrar la nariz. Sí, los dos. Ahí está. Y con la otra mano cruzarla a la oreja. El desafío es cambiar las manos. ¿Sí? O sea, lo cambian y pasan así. No. Cuesta, pero cuesta. Pero cambian y las cambian. Así cambian. Ahí. Y cambian. Ahí. Ahí. A veces cuesta, pero cuando las... Ahí va, ahí va. Vamos. Ahí va. Eso. Ahí va. Van lento y después van más rápido. Vamos a cabir, vamos a cabir. Mira, ahí va. Lo tengo. Muy bien. Lo tengo. Si no, no hay que desconcentrarse. Sí. No, no hay que desconcentrarse. Vamos, muy bien. Lo tienen que practicar, practicar, practicar y eso lo que hace es la coordinación con el foco, ¿sí? Ah, lo que va a hacer antes de empezar el programa. A los que nos debe pasar eso, que no estamos prendiendo. Por eso entramos un poco dispersos. Los voy a poner a hacer gimnasia antes del programa. Chicos, les pido mil disculpas, ¿cómo no nos lo dijiste antes? Eso es lo que nos pasa. Ahí está, ahí está el tema. Bueno, y después hay otro que está ahí en el videíto también, que tiene que ver con hacer un triángulo con la mano. Ay, ese es tremendo. Sí, un triángulo. Sí. Y después paro la mano y hago una línea. Sí. Y después vamos a la vez. Haces un triángulo y una línea. Para, para, para. Chicos, a ver. Una línea. Primero el triángulo. Bien. Y después la línea. La conducción no está curando el empacho. Chicos, se está curando el empacho. ¿Qué haces? Recalculando. Ahí está, ahí vamos. Recalculando. Me fue al costado. No, Amadeo estás haciendo dos triángulos. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, claro que es verdad. Para. Para. Oh, no, no, es re difícil. Para. Recto, 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 triángulo. Triángulo, triángulo, triángulo. Ahora los dos. Recto, triángulo. Recto, triángulo. Tienes que bajar a la vez y subo. Creo que es bueno. Hay que practicar, vamos. Ahí va, ahí va. Me imagino todos en casa haciéndolo, ¿entendés? Sí, sí. Hay muchos desafíos en TikTok. ¿Y qué hace uno con la cara que se le va poniendo en el momento? Porque uno empieza como, la carula. La cara cambia, ¿no? Sí, la cara cambia. Por ejemplo. Este me dio bronca porque es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, hay que practicarlo. La idea es que practiquen. En los chicos estos está buenísimo. Porque activa, activa todo el sistema porque obviamente hay personas que les resulta más fácil porque la parte secuencial la tiene más desarrollada. Ahora, el que es más corruptivo, más volado, le va a costar un poquito más. Mira. ¿Sí? Ahí está. Tengo uno de coordinación. Mira. Mira. Ahí va. Mira, lo tenía. ¿A ver o no? Bien. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, Amadeo! Lo tenía practicado. Todo eso nos sirve. Todo eso nos sirve. Para entrenar el cerebro. ¿Y este? Ese también, obvio. ¿Ese qué hace? ¡Ese es un recital! ¡Ese es un recital! ¡Ese es un recital! ¡Ese es un recital! Nadia, gracias. Siempre es un placer tenerte. Está tu Instagram ahí. Síganla. Sube contenido espectacular. Y además, para consultarle para ir. El video ese de los dedos. El de los deditos. Claro. Este es... No, era así y así. Entonces tenés que ir como dando vuelta. No, era ahí. Así. Así. Entonces vas dando vuelta. Entonces vas así. Ese es difícil. Claro. Ese es para el nivel 2. Claro. Hay más complejos. Gracias. No lo voy a poder hacer. No estoy viendo nada. No lo voy a poder hacer. Un placer, Nadia. Siempre tenerte. Un placer, ama, la verdad.